Hola. ¿Cómo están? Bueno, como siempre esta historia no me pertenece, todos los derechos para Darknaroo666, quien es el autor de la historia, abajo en la descripción del video. Va a estar su perfil de Wattpad, bueno. Ahora vamos con los saludos, como siempre, si se quieren saltar los saludos. En la pantalla está apareciendo hasta qué minuto se pueden saltar. Ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con los saludos. Un saludo para... Si quieres un saludo puedes pedirlo en el comentario fijado, también quiero decirles que si quieren una miniatura, banner, logo o lo que sea, pueden pedirlo en una página de Facebook en la cual yo administro. Todo lo hacemos totalmente gratis. Bueno, no tengo nada más que decir, así que les dejo con los capítulos. Capítulo 15. Complejo Senju. Se ve a Naruto parado afuera del complejo después de dejar a la diosa de la muerte con una misión por parte del demonio además de despedir a Yugao junto a Anko, que decidió unírsele ya que se había retirado del departamento de tortura ya que Ibiki comenzó a sospechar de su comportamiento y era que Anko se había vuelto más sádica y cruel de lo habitual y a todos los presos que a ella le tocaba interrogarlos descuartizaba parte por parte y a veces les abría el estómago para verlos sufrir y eso no era lo que hacía una interrogadora que se encargaba de sacar información a simples presos o algunos criminales de poca monta. Naruto sonrió recordando él a haber visto todo lo que hizo Anko con esos presos cuando él se metió en la mente de esta, con su sharingan por permiso de esta. Sochi. Sonó una voz feliz sacando de sus pensamientos al demonio. Naruto vio a una hermosa pelirroja y la conocía por todo lo que vio en la mente de Juno. Naruto. Con que la habanero sangrienta, pensó el demonio. Kusina. Naruto-chan. Gritó la mujer y corrió a abrazar a su guapo hijo. Naruto. Naruto sentía el abrazo fuerte de la mujer y le correspondió haciendo feliz a esta. Naruto. Podemos hablar ya. Tengo muchas cosas que hacer como romper a cierta diosa, pensó el demonio. Kusina se separó y asintió guiando a su hijo adentro del complejo y ahora que lo notó se había convertido en un gran hombre y guapo y cuando tuvo ese pensamiento lo alejó a lo más profundo de ella ya que era su hijo. Naruto entró al lugar siendo recibido por dos bellezas, siendo una pelirroja que le veía con una sonrisa y una rubia que le veía algo tímida. Mito barra naruco. Hola Nisama, dijeron las dos chicas al unísono. Naruto levantó una ceja y levantó la mano en forma de saludo. Kusina vio eso y habló. Kusina, ¿por qué no vamos a comer para hablar más cómodos con el estómago lleno? Les propuso la pelirroja a todos. Naruto se encaminó a la mesa y las otras le siguieron con una sonrisa. Naruto comenzó a comer la comida de la pelirroja, mientras era visto por las femeninas que luego comenzaron a comer ellas y la cena pasó algo tranquila entre todos con Kusina, hablándole una que otra cosa a su hijo para saber de la vida de este y Naruto le respondía alguna que otras veces. Después de la cena la familia pasó a los sillones donde Naruto estaba en uno el solo y frente a él estaba su madre y hermanas y luego procedieron a hablar con Kusina contándole las cosas que sucedieron en su nacimiento con el demonio ya sabiendo todo pero se hizo el de entender. Kusina, ¿y entonces qué piensas Naruto-chan?, le dijo un tono algo quebrado la pelirroja jugando con su vestido. Las hermanas veían expectante a su madre y hermano esperando la respuesta de este. Naruto, ¿hnn no sé qué decirte la verdad? Solo acabas de aparecer en mi vida y no creo pienses que te diré mamá o algo por el estilo ya que crecí sin una y ahora no la necesito, le dijo el demonio tranquilo a la pelirroja que se le aguró en los ojos y bajó la cabeza. Mito y Naruto vieron triste a su madre pero entendían ya que aún que todo lo que ella hizo por miedo y para protegerlas aún así sabían que llegar y decirle a su hermano que fueran una familia después de 13 años sin el saber nada de ellos era una idiotez pero aún así a las femeninas les dolían las palabras del rubio. Naruto, ¿pero les puedo dar una oportunidad de estar conmigo?, les dijo el demonio a las femeninas. Kusina, ¿que Naruto-chan dime y lo haré quiero recuperarte hijo?, le dijo con una cara entre triste y alegre la pelirroja. Naruto sonrió con una sonrisa algo maligna. Naruto, simple, ustedes tres se tienen que comer estos, les dijo el demonio creando unas pequeñas canicas de oscuridad en sus manos y estas eran las muy conocidas semillas de oscuridad. Kusina y sus hijas vieron las cosas negras que creó su hijo en su mano si este les ofreció con una sonrisa no muy buena pero no les podría hacer nada ya que era su hijo ¿no? Eran familia. Kusina y sus hijas las cogieron y con valor se las tragaron sin más. Naruto, ¿debi decirles que esas semillas tenían mi sangre? No importa, se dijo el demonio en sus pensamientos. Ah, 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 ah. Se escucharon tres desgarradores gritos en el lugar, mientras el demonio veía tranquilo a las femeninas retorcerse en el suelo y agarrarse la garganta. Después de unos minutos el demonio se levantó y vio como las tres femeninas se levantaban con una pequeña marca en la frente de las tres mujeres que tenían los ojos morados y vacíos. Kusina, Naruto-sama. Mito, Oni, Sama. Naruto, Oni, Sama. Sonó la voz de las mujeres mezcladas con lujuria y sumisión. Naruto sonrió ante esto ya que sus planes acababan de comenzar. Naruto, vengan me encargaré de ustedes, les dijo el demonio con una sonrisa y la pelirroja mayor apareció frente al besándole con lujuria, mientras las Mito y Naruto lo desvetían al igual que con ellas mismas. Naruto fue tumbado al sillón por la pelirroja mayor que se hincó encima de este y siguió con su beso con lenguas con ambos compartiendo sus salivas. Naruto apretó los pechos de la pelirroja haciendo que ésta soltara un gemido ahogado y sintió como sus pantalones fueron retirados. Kusina se quitó su vestido ya sintiendo la parte baja de su amo golpear su parte privada y se arregló encima de ésta, dejando caer los pocos jugos que tenía por su excitación en el miembro del demonio para lubricarlo. Naruto veía lo que hizo y la agarró de la cintura y la bajó completamente. Ah. Kusina solo pudo abrir la boca mientras arqueaba su cabeza al sentir como algo atravesó su útero. Ah. Naruto se comenzó a mover en el interior de la pelirroja que comenzó a gemir de gusto por las embestidas por el demonio que también se pegó a los pechos de ésta. Ah. K. La cara de Kusina fue volteada por una excitada naruco que la besó de lengua, mientras los pechos de ésta eran apretados por mito. 4. Kusina le correspondió el beso a naruco, mientras gemía ahogadamente por las embestidas de demonio que subían de intensidad. Naruto se movía dentro de la pelirroja y la alzó y bajó tocándole un punto sensible. Ah. Kusina gimió, mientras se corría y luego sintió como su útero fue atrevasado haciéndole sacar la lengua y prolongar su corrida, mientras sentía como era llenada. Kusina cayó en el pecho del demonio y comenzó a respirar agitada pero luego se movió a un lado dándole paso a sus hijas con mito besando al demonio, mientras naruco arreglaba su entrada en el miembro del demonio y bajaba. Ah. Ah. Naruco soltó un gemido de dolor al sentir como su virginidad fue arrebatada y comenzó a moverse lentamente sintiéndose bien en cada auto penetrada que se hacía a ella misma. Naruto la agarró de la cintura y la ayudó a bajar y subir de su miembro. Ah. Onichanda. La rubia tenía de gusto y luego fue besada por el demonio que se había separado de mito y éste comenzó a moverse más rápido y fuerte dentro de la rubia. Ah. Naruco gemía de gusto. Unos minutos después. Naruco. Ah algo asale a. La rubia se corrió y apretó los dientes al sentir como su útero fue llenado y luego soltó una sonrisa satisfecha mientras orinaba. Después de unos minutos el demonio salió de la rubia que cayó desmayada a su lado y la siguiente fue mito donde el demonio reclamó la virginidad de ésta y rompió a las tres femeninas durante toda la noche. Al día siguiente. Naruto estaba acostado con Kusina en su pecho y sus hermanas a los lados y mientras el demonio seguía durmiendo en otro lugar sucedía algo. Parqué de Konoha. Noo y déjame en paz. Pero Kurenai como puedes estar con un mocoso. Eso a ti no te importa y no le vuelvas a faltar el respeto a Naruto-kun. ¿Pero qué le ves a él? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Además él era el último muerto. Kurenai. ¿No te cansas Asuma? Debes de entender estoy con Naruto-kun porque así yo lo quiero, le dijo la mujer parando su caminado. Asuma. Pero Kurenai, mira dame una oportunidad para demostrarte que yo soy mejor que él, le dijo el hombre con barba. Kurenai bufó. Ah, a pelea de parejas. ¿Tú qué crees Itami? Pregunto un hombre con capa y sombrero. Dos. Kurenai y Asuma se colocaron en posiciones defensivas por los recién aparecidos. Kurenai y Asuma vieron como los dos encapuchados se quitaron su sombrero y les vieron. Kurenai. Osigaki Kisame, dijo la mujer algo sorprendida. Kisame. Oso y famoso los ves Itami, le dijo el hombre a su compañera. Asuma. Itami Uchiha, dijo sorprendido el Hounin. Itami era una peli negra de ojos carbón oscuros, que tenía el cabello recogido en una coleta con un busto agradable comparable al de Kurenai y también tenía una gran figura y te desprendía un gran encanto femenino aún con su mirada fría y monótona a su alrededor se podía sentir su aire maduro. Itami. Hace mucho que no nos vemos Kurenai, Asuma, les dijo la mujer. Ambos Hounin se colocaron al margen cuando de repente Asuma fue alejado por un Kisame que blandía una gran espada vendada. Kurenai se quedó con Itami viéndose ambas con frialdad y tranquilidad. Kurenai. Naruto. Le preguntó curiosa. Itami asintió. Kurenai. No hay problema puedes ir por el o mejor te puedo preparar una cita, le dijo la mujer casual sorprendiendo a la Uchiha. Itami. ¿A qué juega? Pensaba la mujer sin darse de cuenta que se, si encontraba con Naruto el capturarlo sería lo menor que ella haría. Itami. ¿Me lo darás pacíficamente? Le preguntó. Kurenai. Claro, pero sabes que en la villa hay muchos ojos y si mejor te hago una cita con él. Él irá solo, solo dame una dirección, le dijo la ama del genjutsu tranquila y vio de Solsayo como Asuma parecía poder retener a Kisame bueno algo. Itami. ¿HMN a qué juegas? Le preguntó directamente. Kurenai. ¿A nada, no querías a Naruto? Porque preguntas mucho, le dijo la mujer sería a la Uchiha. Itami. Bien dile que lo veré en Tan Kusa, le dijo la Uchiha sin saber que se acababa de marcar y la ama del genjutsu asintió. Itami Uchiha, dijo un peliplata recién aparecido. Itami. Kakashi ataque, dijo la Uchiha mientras sentía a un kunai en su cuello. Kakashi. Bien hecho por retener la kurena y ahora yo me encargo, le dijo el ninja que copia mientras kurena ya sentía y se marchaba por refuerzos o mejor dicho por cierto rubio, dejando a sus compañeros a merced de los renegados. Fin del capítulo. Capítulo 16. Complejo Senju. Se ve en la sala a cierto rubio tomando su desayuno en compañía de unas femeninas. Kusina, Mito y Naruko veían comer a su amante su comida y no podían estar más que feliz de servirle. Naruko. ¿Y qué tal está el desayuno Naruto-sama? Preguntó cierta rubia con algo de nervios a su amante. Naruto. Sabe bien, le dijo el demonio, mientras terminaba de comer y les daba un vistazo a las femeninas. Naruto podía sentir el poder que las tres desbordaban y debía decir que sus niveles de chakra eran grandes y tenían un cuerpo bien forjado, por todo el entrenamiento intenso que tuvieron para protegerlo, pero a ellas les sirvió ya que ahora tenían un papel de darle descendencia fuerte a el demonio y además ya les había dado algo de su sangre en medio del acto carnal para que se deshicieran de parte de sus sentimientos estúpidos de hermano y hijo, y pasarán a ser sus mujeres. Naruto se colocaba a reflexionar si en verdad era divertido joder a estos humanos, aunque eran fuertes él quería una lucha que al menos lo calmara o haría un río de sangre en este mundo. Naruto se sumergió en sus pensamientos, siendo observado por las femeninas pero unos toques en la puerta, llamaron la atención de todos en la mesa. Mito. Yo abro, les dijo la pelirroja y luego fue rápidamente a la puerta para recibir a una pelirroja de ojos rojos. Mito. ¿Quién eres? Preguntó curiosa la pelirroja a la mujer frente a ella. Mi nombre es Kurenai Yui, busco a Naruto-sama, le dijo la mujer presentándose. Mito. ¿Naruto-sama? ¿Será su sirvienta o su otra mujer? H.M.N. No importa, terminó de pensar la pelirroja, mientras se hacía a un lado dándole paso a la pelirroja. Kurenai caminó a la sala donde sentía los otros chakra y vio a su amo sentado en una silla, viéndola y también pudo ver a su maestra. Kusina. ¿Kurenai-chan? Kurenai. Hola Kusina-sensei pero no vine a saludar, ¿puedo hablar frente a ellas Naruto-sama? Le preguntó la mujer al demonio. Naruto solo asintió dándole a entender que son de confianza. Kurenai. Naruto-sama me encontré hace unos minutos con Itami Uchiha, le dijo la mujer mientras Naruto levantaba una ceja ya que sabía sobre la asesina del clan Uchiha por los recuerdos de Danzo. Naruto. ¿Y? Le preguntó. Kurenai. Ella lo busca, más específicamente a Juno-sama y me dio un lugar para encontrarse con usted al yo proponérselo, le dijo la mujer al rubio. Naruto. ¿Interesante Itami Uchiha y quieren a Juno? ¿Pero para qué? HMN, no importa buen trabajo Kurenai te dijo a qué hora nos podríamos ver. ¿Y en qué lugar? Le preguntó el demonio tranquilo. Kurenai. En un pequeño poblado de juegos, llamado Tankusa y la hora no la especifico, al Kakashi intervenir y no me pude exponer más, ya que podría arruinar sus planes si saben que soy una traidora, le dijo la mujer tranquila. Naruto. Eh, ya veo, HMN. Kakashi se debe reunir con su padre pronto, pero hay algo interesante que me dijo Juno y es que él tuvo una compañera de equipo llamada Rin Noara Aku en el mato y se arrepiente de eso y quién mejor para matarlo a el que ella misma, dijo el demonio mientras sonreía con malicia. Kusina. Rin Chan. Si la conozco, ella estaba enamorada de él y la verdad no me gustó lo que él hizo, pero como ya había sido marcada como Hinchuriki a Konoha poco le importó el sacrificio de ella, al no permitir que el enemigo liberara al Bihu de tres colas en las murallas de la aldea para que causara destrucción, ella fue una heroína pero ni su nombre se mencionó más y solo pocas personas se acordaron de ella, le dijo la pelirroja al demonio. Naruto. Ya veo, ella despertará pronto. Mientras yo me iré a reunir con la Uchiha, y pueden mudarse al complejo Uzumaki, les dijo el demonio a las Uzumaki que asintieron. Oficina de locaje. Se ve a una Tsunade revisando unos papeles, siendo vista por un hombre en su ventana. Tsunade. No, le dijo la mujer al hombre. Hiraiya. Pero por qué no? Yo quiero estar en la vida de mis ahijados Tsunade, y... Yo sé que hice mal en cegarme con Sensei y no prestarle atención a Naruto durante 13 años pero estoy arrepentido, déjame llevarlo a un viaje de entrenamiento para que él y yo podamos congeniar y forjar un lazo, le suplico a la Senju. Tsunade. 13 años, tarde para arrepentimiento Hiraiya, y mira desde tu punto de vista, en estos 13 años te la pasabas de putas y escribiendo pornografía y utilizando tu excusa de red de espías para no encargarte de Naruto. Y sé que pensarás que es similar a lo de Kusina pero te equivocas ya que, ella se mató entrenándose a sí misma y a sus hijas para recuperar y proteger a su hijo, cuando lo vinieran a reclamar ya que podría, que Konoha no quisiera entregar a su Hinchuriki a su madre y las cosas se podrían ir a la lucha y más, enterándose de las hijas de estas, le dijo la Senju. Tsunade. Y ahora que ella busca recuperar el tiempo perdido con su hijo, ¿me sales con la estupidez de arrepentimiento no justificado? Le pregunto con cara incrédula como viendo a un idiota. Hiraiya bajó la cabeza en vergüenza, ya que sabía que ella tenía razón pero él, lo quería hacer por el bien del hijo de Minato, ya que vio como este se está sumergiendo en la oscuridad por los reportes de Sensei y también por el ver las luchas que este tuvo y como cruelmente dejó lisiado a unos de sus compañeros y al otro prácticamente lo intentó. Intento prender. Hiraiya. Sé que no tengo justificación Tsunade pero quiero hacer esto por Minato, ¿viste los reportes de Naruto en medio de los exámenes Chunin? Le pregunto serio. Tsunade. Sí, si es por el como dejó a Kiba Inuzuka como alguien prácticamente muerto o por el como intento prender a Neji. ¿A qué quieres llegar? Le pregunto curiosa la mujer. Hiraiya. Creo que Naruto está siendo influenciado por el Kyuubi lo mismo informó Kakashi, míralo bien su cambio a bruto y su aparente sadismo cuando él no era así, le dijo serio. Tsunade. ¿Y? Le pregunto. Hiraiya. Déjame entrenarlo para revisar su sello y alejarlo de la posible influencia del Biju, le dijo serio el Sanin. Hiraiya. O al menos revisar su sello, como su padrino quiero que esté bien. Tsunade no cambió su expresión aburrida. Tsunade. No creo que él esté siendo influenciado por su Biju. No ha mostrado rastros del chakra del Kyuubi y por si no lo sabes ahora es un Hounin innoble y tú me pides que te dé un permiso para revisar su sello. ¿Sabes todo el problema que me puedes causar por tu aparente curiosidad? Le pregunto sería. Hiraiya. Tsk, contigo no se puede Tsunade yo veré como me acerco a mi ahijado, le dijo y saltó por la ventana. Tsunade. Que idiota solo aceleró su muerte, HMN ahora Yamato, Anbu que posee el elemento madera después de experimentar con las células de Asira, maldito mono, pensó la mujer leyendo uno de los archivos de sus Anbus ya que esa era su tarea, encontrar personas potenciales que le pudieran servir como carne al demonio. Tsunade. No sirve, y puede ser un problema para Naruto y sus planes, a Kuyen le pongo la tarea, pensaba la mujer en quien era capaz de matar a dicho Anbu sin levantar revuelo. Tsunade. Mejor en la noche le pregunto a Naruto-sama, murmuró la mujer por lo bajo mordiéndose el labio al pensar que si hacía un buen trabajo sería recompensada. Tankusa. Tankusa. Naruto. Naruto. Mi asco por la basura no disminuye, pensó el demonio y comenzó a caminar por el lugar recibiendo una que otra mirada por parte de la población por su ropa, ya que no era habitual en las personas y menos en los ninjas pero al ver su cara todas las personas se alejaron de este por el miedo. Las mujeres lo veían con un sonrojo en sus caras, mientras murmuraban sobre que lindo y si mira que guapo entre otras cosas que el demonio no le dio importancia, al sentir no muy lejos de su ubicación dos firmas de chacra grandes. Naruto caminó hasta un lugar desolado y que era cubrido por árboles un gran lugar para una emboscada. Pero mira a Kuyen nos encontramos aquí, a nuestro objetivo, dijo un hombre azul, apareciendo encima de un árbol. ¿Tú que crees Itami? O es muy idiota o muy suicida, le dijo sonriendo a su compañera que apareció a su lado, viendo al rubio. Itami vio a su objetivo y no pensó que él vendría en verdad a entregarse en bandeja y además no podía sentir a nadie cerca y se preguntó a que jugaba el demonio. Itami vio al rubio y la información que tenía de él no concordaba con ningún idiota bocazas y que mantenía gritando que sería Okage, sino con alguien a quien ella no podía señalar en si era raro, pero no podía decir algo de él y el poder que éste exaudaba no le gustaba. Itami. ¿Será el Kyuubi? No importa con mi Sharingan lo podré someter, pensaba la Uchiha. Itami. Naruto Kunven con nosotros, le dijo la mujer tranquila viendo los ojos sin brillo que la veían como analizándola. Naruto. ¿Oye eso por qué? ¿Qué ganó yo con ir con ustedes? Les pregunto con mucha calma. Kisame. Ganas que no te cortemos las piernas y manos y te llevemos así, le dijo el hombre pez y se lanzó contra el rubio. Itami solo analizaba al rubio para entender mejor de dónde venía el sentimiento de incomodidad que éste le causaba. Naruto vio como el hombre pez bajo su espada intentando cortarlo. Boom. Kisame estrelló su espada contra el suelo, mientras veía al rubio aún a su lado. Itami. Grandes reflejos y velocidad de reacción, pensó la Uchiha. Kisame balanceó su espada y el demonio comenzó a esquivarla con tranquilidad. Naruto esquivaba las espadas sin prestarle atención a la Uchiha o eso ella creyó ya que le mandó varios kuna y con papeles bomba. Boom. Una gran explosión resonó, mientras del humo salía un Kisame tranquilo que veía el humo esperando algo, ya que después de todo trataba con un Hinchuriki. Flush. Del humo alguien salió disparado en dirección a Kisame que levantó su espada parando un puño del rubio frente al que lo veía tranquilo. Kisame fue mandado a retroceder varios metros. Kisame. ¿O no utilizas el chakra de tu biju? Bueno no importa espérame. Es una buena lucha niño, le dijo con una sonrisa. Naruto le veía tranquilo, mientras sus ojos cambiaban a un Sharingan normal. Y Tami abrió los ojos sorprendida y no creyendo lo que veía, ya que frente a ella había otro usuario del Sharingan. Naruto. Hnn espero igual tú me una buena lucha y esfuérzate ya que al final te prenderé a ver si tienes la carne blanca como los pescados o no, le dijo con maldad del demonio enojando a los Higaki. Kisame. Te arrancaré la lengua, le dijo mostrando sus dientes filosos. En otro lugar algo alejado de las naciones elementales. Juno. ¿Ya terminaste de crear los cuerpos Shinigami? Le preguntó la bijua cierta pelirroja que estaba concentrada en varios capullos que tenían unos cuerpos dentro de este. Shinigami. Si ya finalice la unión de almas y semillas oscuras. De los capullos comenzaron a salir unas mujeres completamente desnudas. Shinigami. Bienvenidas al mundo de los vivos Mito Uzumaki. Una pelirroja se hizo presente y esta tenía una mirada seria. Izumi Uchiha. Se mostró a una castaña con los ojos rojos pero mirada muerta. Rinnoara. Apareció una castaña con mirada seria. Pakura de la arena. Una pelirroja con verde se levantó con su mirada vacía. Mikoto Uchiha. Esta tenía sus ojos rojos con comas viendo a todos. Mikoto. ¿Quiénes son y qué hago aquí? Pregunto la mujer con una voz fría y carente de emociones. ¿Qué les gustó a la Biju y a la diosa de la muerte? Shinigami. No es simple niña primero pónganse algo de ropa ya que les informaré el por qué están aquí. Les dijo la diosa señalando un cuarto y las mujeres fueron pero se mantenían cautelosas. Juno. Ah me gusta las miradas de esas mujeres HMN y no son nada débiles. Dijo la Biju con sus ojos brillando en maldad por toda la destrucción y caos que se viene para el mundo elemental. Fin del capítulo. Capítulo 17. Cerca de Tankusa. Boom. Boom. Se escuchaban varias explosiones por todo el lugar. Naruto esquiva y le contrarrestaba los ataques a hombre pez como lo nombró el demonio. Boom. Naruto saltó esquivando otro ataque de la espada que parecía un tiburón de los Higaki. Kisame. Maldito, sweetón, guac. Kisame no pudo terminar de realizar su técnica, al sentir como el aire de sus pulmones se escapaba y soltaba su espada mientras caía de rodillas y escupía sangre. Naruto había aparecido frente al y había golpeado el estómago de este con fuerza. Naruto. ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Me obsesionas, tanta habladuría y solo para qué? Pregunto el demonio con voz oscura y fría. Guac. Kisame gruñó cuando sintió una fuerza demoledora en su cabeza y como fue estrellado con el suelo. Naruto estaba pisando la cabeza de los Higaki contra el suelo siendo visto por una sorprendida pelí negra que vio todo el desarrollo de la lucha y como el rubio le demostró su supremacía a su compañero. Itami. Tiene un buen control de sus ojos y no solo eso, parece tener mucha experiencia en el campo, H.M.N. parece un veterano de guerra, esa mirada fría y no pierde de vista, en ningún momento a su enemigo, pero ¿por qué no meterlo en una ilusión? Pensaba la Uchiha. Naruto. Solo eres basura como todos los humanos, no son necesarios y su arrogancia y felicidad me dan asco, decía el demonio ejerciendo más fuerza en la cabeza del hombre. Agu, Kisame soltó un alarido de dolor, mientras movía su mano atrayendo su espada que estaba a espalda del demonio. Naruto. ¿Es en serio? Le preguntó el demonio curioso sosteniendo el mango de la espada en forma de tiburón que estaba a su espalda. Itami. ¿Con qué eso tramabas Kisame por eso no absorbiste su chakra? Pensó sería ya que su compañero no había utilizado su habilidad anteriormente. Naruto de repente retrocedió al sentir un gran tiro de su poder algo que lo hizo levantar una ceja. Kisame. ¿Eh? Sabía que en algún momento intentarías tomar mi espada y bueno fue idiota de tu parte, le dijo el Osigaki levantándose del suelo con algo de sangre escurriendo por su boca. Kisame. Semeada devora chakra y también de quien no es su amo una mala jugada para ti niño ya que no te soltara hasta vaciarte, le dijo mientras se acercaba al demonio que le veía como idiota. Naruto. Interesante sigue comiendo chakra y que tal esto y blase. Dijo el demonio mientras sonreía con maldad y agarraba fuerte la espada que daba alaridos de dolor al sentir como era quemada. Kisame veía como su espada se retorcía, mientras era cubrida por un fuego morado. Naruto le sonrió y lo vio a los ojos y metió a los Shigaki en un potente genjutsu y luego levantó su mano, mientras la espada desaparecía en cenizas. Naruto realizó una serie de manos rápidamente. Naruto. Katon. Goukan no Jutsu. El demonio escupió una bola de fuego contra el paralizado Kisame. Bo-o-o-om. Una gran explosión resonó por todo el lugar, mientras varios árboles desaparecían por la intensidad y poder de la bola de fuego. Itami se alejó lo suficiente para no quedar atrapada en el ataque ya que no pensó que este se expandería. Naruto apareció en un destello negro, al lado de la Uchiha que le vio y esta se puso a distancia y se sentó en un árbol. Naruto. Pensé irias, le dijo el demonio a la Uchiha que tenía su Sharingan activo al igual que el demonio. Itami. No le vi sentido ya que vi el kunai de tres puntas que dejaste a mi espalda y si sé de quién es y también analice y vi, que eres sensor y es muy difícil escapar de uno y más cuando tiene el Sharingan, le dijo la mujer con su voz fría y tranquila. Naruto. Ya veo, le dijo el demonio, mientras el igual se sentaba en el árbol en el cual estaba parado y veía a la Uchiha con tranquilidad. Y de repente ambos desaparecieron y ahora se podía ver a Itami acorralada a un árbol con el rubio frente a ella viéndola con una sonrisa. Naruto. Muy inteligente pero los kunai solo son de lujo, le dijo el demonio dándole a entender a la Uchiha que esa era su velocidad. Itami. Ya veo, le respondió con frialdad al demonio, sintiendo el aliento de este chocar con el de ella por la cercanía, y estaba algo sorprendida porque el rubio era más de lo que aparentaba ya que vio cuando ella intentó desaparecer en cuervos y en otro momento ya la estaba acorralado. Naruto. Itami Uchiha, comenzó el demonio. Naruto. La asesina de su familia y clan, porque según este iba a hacer un golpe de estado contra el mandato del Shandaime por este aprimirlos y le pidieron exterminar a su clan y lo hizo ¿por qué? Le dijo viendo la sorpresa en los ojos de la mujer. Itami. Come. Naruto. ¿Cómo sé? Le interrumpió, no te importa y la verdad me parece que lo que hiciste fue una estupidez ya que tu clan tenía razón de sobra, para hacer su golpe de estado, ¿por qué ir con tu familia? ¿Contra tu sangre? Le pregunto curioso por el punto de vista de la chica. Itami estaba sorprendida porque el rubio supiera la verdad acerca de la masacre, pero entendió que si quería respuestas ella también debía, saciar las dudas del rubio. Itami. Fue por el bien de la aldea. Ya que el clan no entendió que muchas vidas se perderían con su golpe y tampoco querían negociar con el Shandaime ellos querían el poder. Naruto. ¿Querían el poder si y qué? Los traicionaste solo para un anciano senil y con delirios de tener todo bajo su control siguiera en el poder, le dijo el demonio. Itami. ¿Qué? Pregunto curiosa de que hablaba. Naruto. Itami, solo fuiste un peón para el Shandaime, él no quería ceder el poder. Él quería todo bajo su control, pero al ver como los Uchiha se les estaban saliendo de las manos los aisló. Y no me digas que eso era lo mejor para un clan noble como lo era el Uchiha. El anciano ese quería que el clan Sarutobi fuera reconocido y todo estuviera debajo de él y fue él quien movió los hilos dentro de tu clan. Fue él quien te lavó el cerebro con lo que él llama voluntad de fuego para tener una espía dentro de tu clan algo no muy noble de un líder. Y tú caíste redóndito, le dijo el rubio con una sonrisa a la sorprendida Uchiha. Naruto. Por eso fue que te alejó parcialmente de tu familia a una distancia segura para seguir contigo, hasta volverte tu soldado y lo hizo, ya que mataste a tu madre inocente por la aldea, y dime pensaste que tu madre se vengaría de Konoha y no entendería si tú le explicaba por qué ibas a atacar tu clan. Dime hiciste lo correcto. ¿Por qué no solo matar a los involucrados en el golpe? ¿Por qué matar bebés y inocentes? ¿Por el bien mayor? ¿Y si era así por qué no dejar a los bebés para que fueran educados de otra manera? Le pregunto con una sonrisa el demonio, viendo como las lágrimas del dolor y remordimiento comenzaban a abrumar a la Uchiha. Naruto. ¿Por qué el sandaí me te pidió que exterminaras a todo tu clan? ¿Si viste tanta guerra sabías que todos al final quieren la paz y tu clan estaba tranquilo hasta que comenzaron a señalarlo si esto fue obra del sandaí me ya que no quería a ningún Uchiha en el poder ni aun que este lo mereciera, como se siente ser un títere y ser odiado? Hasta por tu hermanito, le dijo con una sonrisa maligna. Itami. Ah. Ra. Snip. Snip. Lágrimas de dolor y angustia caían por los ojos de la peli negra. Ella no soportaba todas las vidas que quitó y pensó por qué hacerlo con su madre, si ella era la única que la entendía. Naruto. ¿Sientes dolor? ¿De qué? ¿Ser odiado por tu hermano o haber sido una títere, y sabes por qué el sandaí me te pidió que exterminaras a tu clan? Fue porque quería probar a su soldado y ver si le podía servir y le fuiste de maravilla, le dijo el demonio a la Uchiha que cayó de rodilla con lágrimas en los ojos y el demonio se hincó. Naruto. ¿Matar a tu familia y sin una justificación ni por qué? ¿Voluntad de fuego y por salvar a otros? Yo tengo un hermano que no mataría por nadie y solo lo haría si me traiciona y lo haría por mí, no porque alguien más me lo pudiera y tú simplemente accediste y eso me demuestra la astucia de ese anciano que pudo ganarse a otros mediante su cara de idiota anciano y amable y sabes me da gracia que sus planes resultarán a... Para. Por factor. La Uchiha lloraba desconsoladamente por el dolor de todo lo que hizo. Naruto había roto a la Uchiha por su punto más débil y era el psicólogo, el remordimientos de matar a esos niños y personas inocentes la golpearon con fuerza, al igual que todo lo que le dijo el rubio y comenzó a entender que fue utilizada de una forma despiadada por su líder y pensó por qué no apoyar su clan aún si hacían la guerra. Eran su familia, su madre, su hermano. Itami. ¿Qué? Pues... Oha. Serene obtengo nada, decía la Uchiha levantando la cabeza mostrándole al demonio los ojos de una persona totalmente rota. Naruto. No puedes hacer mucho como ser mía y servirme y te ayudaré a expiar tu pecado y de hecho te dejaré ver a tu madre, le dijo el demonio sorprendiendo a la Uchiha. Itami. Ku. Ue. Naruto. Como escuchaste te puedo dar todo, le dijo el demonio acercando su cara a la de la Uchiha. Redención. A tu madre. Y a tu hermano. A tu mejor amiga. Le dijo el demonio la Uchiha que le vio y este en un movimiento rápido robó sus labios y la besó. Itami pudo sentir un sentimiento cálido surgir en ella y le correspondió el beso al demonio y no era tan difícil con lo vulnerable que está. Naruto la rodeó con sus manos por la cintura de esta que se apegó a él más. Itami quería sentirse querida por alguien, sentir que podía estar segura, tanto tiempo con el dolor que cargaba, el estar expuesta a Akastuki, el soñar asesinando a sus padres y niños, y sintió como todo eso desaparecía con el solo estar con el rubio presente. Naruto sonrió internamente ya que acaba de ganar a alguien leal y sin utilizar su poder aún que igual le daría su semilla para darle más poder. Naruto y Itami desaparecieron en un destello negro y minutos después apareció una planta en el lugar. Naruto y Itami aparecieron en un lugar concurrido en Tankusa llamando la atención por la vestimenta de la pareja y lo atrayentes que ambos eran para la población femenina por parte de Naruto y la masculina por parte de Itami que tenía agarrado un brazo del demonio y lo oprimía contra su pecho. Ambos entraron a un motel y una simple mirada a la dueña del lugar, les dio pase. Cuando pasaron la habitación Naruto, comenzó a besar a Itami que le correspondía con igual intensidad. Itami tal vez sabía que lo que hacía estaba mal y con un desconocido pero se quería sentir de alguien que le pertenecía a alguien y no estar sola en su oscuridad. La lengua de la pareja comenzó a luchar por el dominio donde el demonio ganó rápidamente y llevó a la Uchiha hasta la cama y la acostó. Naruto la comenzó a besar mientras le retiraba la capa de esta y su camisa de mallas. Itami dejaba que el rubio la desvistiera ya que estaba más concentrada en la sesión de besos donde ambos compartían sus salivas. Naruto le quitó la última prenda superior dejando ver los jerenosos pechos de esta y bajó sus manos a los pantalones que esta tenía y los bajó, mientras Itami no se quedaba atrás y le quitó la gabardina del rubio que había hecho desaparecer sus partes de metal y la agarró atrayéndola a él. Itami soltó un gemido al separarse del beso con el rubio y vio como este bajó a sus pechos. Ah, Itami soltó un gemido erótico al sentir como sus pechos eran chupados y agarró la cabellera del rubio y lo apegó más a sí misma y comenzó a moverse por lo bien que se sentía. Naruto bajó una de sus manos a la parte íntima de la uchiha que no tenían ninguna pizca de vello público y comenzó a frotar sus dedos en la vagina de la uchiha. Ah, Itami comenzó a soltar más gemidos consecutivos por lo bien que se estaba sintiendo y con su sharingan comenzó a fotografiar cada momento. Naruto pasó de sus pechos a su cuello y fue bajando por el vientre plano de la uchiha hasta llegar la parte íntima de ésta y la vio como parecía respirar y algo de jugos salían de ésta. Itami que notó al rubio ver su intimidad se sonrojo. Naruto comenzó a lamer la vagina de la uchiha que tiró la cabeza hacia atrás por lo bien que se estaba sintiendo. Ah, sí, Itami gemia del placer y éxtasis que estaba experimentando. Después de unos minutos, Itami, Ah, me vengo, Ah, la peli negra se corrió mientras su cuerpo temblaba algo por su primera corrida. Naruto se subió encima de la uchiha y la besó y ésta le correspondió. Al separarse Itami habló. Itami, M. Te prometes que estarás conmigo siempre. Re, le dijo entrecortado la uchiha mostrándose como ella era y no soportaría de nuevo estar sola. 2. Naruto, te lo prometo al ser mía serás en cuerpo y alma, me pertenecerás por toda la eternidad, le dijo el demonio tranquilo reconfortando a la uchiha sin el saber ya que él estaba reclamando el alma de la peli negra como de él. Itami, gracias, le dijo con una sonrisa y lo besó con Naruto correspondiendo. Naruto alineó su miembro en la entrada de la peli negra y comenzó a entrar en ésta, que dio unos quejidos de dolor. Itami apretó los dientes y ojos lo más que pudo, por el dolor. Naruto retrocedió y luego se clavó en ésta hasta el fondo. Itami abrió los ojos y la boca mientras saliva caía por la comisura de los labios de ésta y soltó un grito de dolor y placer. Ah, ah, ah. Naruto espero ésta se acostumbrara y luego de unos minutos ésta se comenzó a mover dándole la señal al demonio que se comenzó a mover en el interior de ésta con consecutivas y poderosas estocadas. Ah, ah, ah. Itami solo podía gemir mientras el aroma a sexo y fluidos comenzaba a invadir la habitación en la cual sólo se podía escuchar el sonido de carne chocar con carne. Ah, ah, ah. Itami tenía una sonrisa estúpida en la cara y sentía como su mente se comenzaba a perder. Naruto se movía más fuerte y rápido dentro de la uchiha que sentía como su útero era atravesado en cada estocada del rubio. Ah, ah, ah. Después de unos minutos. Ah, me vengo, ah. Itami soltó un poderoso gemido mientras se corría y sacaba la lengua y luego sintió como algo cálido invadía su útero y sus ojos fueron a la parte posterior de su cabeza. Después de unos minutos Naruto se volvió a mover dentro de la uchiha rota y en la habitación sólo se pudieron escuchar gemidos. En otro lugar se podía notar en una cueva a múltiples personas o eso parecía ya que eran hologramas. Tu informe sonó una voz que imponía respeto. Como lo acabo de relatar Itami uchiha y Yoshigaki, Kisame cumplieron su labor de inteligencia en Konoha pero al parecer cerca de Tan Kusa fueron emboscados por alguien y no encontré señales de ellos, dijo un ser verde donde su figura no se podía distinguir. Esto es preocupante y más con la información que tenemos del cambio en el Hinchuriki del Kyuubi de que ahora es realmente capaz, sonó otra voz pero esta era femenina. ¿Qué haremos líder Sama? Pregunto una de las voces viendo en dirección de un hologramas que mostraba a alguien de ojos anillados. Buscaremos información cerca de Tan Kusa y lo que se escuche por algún lugar ya que ellos no pudieron simplemente desaparecer, quedan despedidos, dijo el hombre en voz de mando y los hologramas desaparecieron. H.M.N. Alguien que puede con dos rango S sin aparentemente causar gran escándalo interesante, dijo el hombre de ojos anillados, mientras desaparecía y la oscuridad reclamaba el lugar. Fin del capítulo. Capítulo 18. Takigakure. Boom. 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 En todo el lugar se podían escuchar múltiples explosiones. Yugao veía todo seria y como las cosas dieron un vuelco rápidamente, cuando ya tenían a la chica de su lado. Yugao tenía su marca activa viendo todo eso y en sus ojos se podían notar molestia a través de esos ojos sin brillo. Anko. ¿Qué hacemos? Esa mocosa está eliminado a nuestras tropas como si nada y es inteligente ya que Kiba a los que la quieren retener o mandan sus insectos para no ser suprimida, le dijo sería la pelimorada que igual que su amiga tenía su marca activa. Karin apareció al lado de ellas ya que las había acompañado para ganar experiencia y si que la ganó, pero también estaba conociendo de primera mano el poder de un bijú enojado. Karin. Creo que deberíamos de llamar a Naruto-kun, tengo su kunai y luego le explicamos lo sucedido para que no mate a la bijú, les dijo sería la pelirroja. Anko. Me parece bien pero creo que alguien tiene que retener a la bijú, mientras él viene ya que debe de estar ocupado, les dijo la pelimorada seria. Karin. Yo lo haré, les dijo la pelirroja y le dio el kunai a Anko y le hizo señas a Yugao retirara a los demás Ambus. Ambus retirada. Grito cierta pelimorada seria para que todos la escucharan. No los dejaré irse. Bijudama. Gritó la bijú cargando una esfera oscura. Anko. Oh mierda, murmuró sorprendida la Hounin. Ah, ¿qué pasa? La bijú de repente se vio envuelta por unas cadenas doradas, las cuales no podía romper. Auge. Una gran corriente de viento golpeó el lugar, mientras la bijú intentaba salir de las cadenas. Yugao. Anko rápido, le dijo la Ambus sacando de su estupor a la pelimorada que veía a cierta pelirroja, que era la que retenía a la bijú con unas cadenas que salieron de su espalda. Anko dejó correr chakra por el kunai tres puntas y lo tiró al suelo esperando su amante responda a su llamado. Anko luego siguió viendo a Karin. Anko. Ella tenía eso guardado. Y como puede retener eso, habló la pelimorada en voz alta, señalando a el bijú de siete colas. Yugao. No sé, pero se está esforzando, está utilizando también su marca y los de sellado están por allá siendo comida de insectos, le dijo la Ambus señalando a cierto lugar y luego volteó su mirada a la pelirroja sin darle importancia a lo que antes era Taki y ahora era un lugar plano sin nada y lo bueno fue que antes que sucediera todo sacaron a algunas kunoichis potenciales y las mandaron con otros escuadrones a raíz. Tankusa. Naruto que estaba descansando su cuerpo de repente sintió como algo lo llamaba y abrió los ojos y notó a cierta Uchiha que dormía en su pecho y vio como ésta lo tenía su rostro tranquilo. Naruto sintió el chakra de Anko a través del kunai y ella estaba en Taki acompañando a Yugao en su misión y entendió. Naruto. No la pudieron convencer, pensó el demonio y despertó a Itami. Itami. H.N.M. ¿Qué sucede Naruto-sama? Preguntó la mujer soñolienta y vio como su amante hacía aparecer su ropa con una masa oscura. Naruto. Nos vamos, necesito encargarme de algo, le dijo el demonio tranquilo a la Uchiha que asintió y se levantó, mientras una marca aparecía en la frente de ésta y fue rodeada por oscuridad, haciendo aparecer su vestimenta actual de Akastuki. Itami. Estoy lista, le dijo la Uchiha y se apegó al demonio y ambos desaparecieron en un destello negro. Konoa. Complejo Uzumaki. Se ve a Tsunade tomando algo de té en compañía de Kusina y sus hijas, además de que Tsunade y Chun-li, las estaba acompañando. Las mujeres estaban conversando tranquilamente entre ellas, hasta que apareció de la nada un humo morado y varias figuras emergieron de él. Las mujeres no se colocaron a la defensiva ni nada, ya que sabían de la barrera que puso el rubio y quien no tuviera algo de esencia demoníaca no la podía pasar y solo alguien externo la podía pasar si era invitado por alguna de las mujeres de Naruto nada más. Vaya vaya veo nuevas caras aun que algunas no, tanto tiempo sin vernos Kusina, sonó una voz maliciosa a través del humo que comenzó a disiparse mostrando a una pelí negra. Kusina. Kusina sintió que la conocía pero no supo de dónde y preguntó. Kusina. ¿Te conozco? Le preguntó curiosa. Juno. Claro. Tal vez no me recuerdes ya que no tenía un género cuando hablamos antes o te parecí masculino pero mi nombre es Juno Lakiubino Yoko, le dijo la pelí negra con una sonrisa maliciosa. Kusina. Oh, dijo algo sorprendida. Juno. ¿Y esa expresión? Quería ver algo más de ti, tu cara de horror, le dijo con un puchero burlón. Kusina. Soy una demonio sabes? Le dijo con una sonrisa burlona. Oh que sorpresa, no pensé que pudiera escucharte decir eso tan tranquilamente alguna vez Kusina, sonó una voz fría atrayendo la atención de la pelirroja y otras femeninas. Kusina. Mi. Koto, dijo sorprendida. Mi Koto. La misma y no vienes a darle un abrazo a tu mejor amiga. Le preguntó abriendo los brazos la Uchiha. Kusina rápidamente fue a abrazar a la Uchiha pero de repente sintió como le faltaba el aire y vio el puño de su amiga en su estómago. Kusina. ¿P? ¿Por qué? Le preguntó con algo de dolor a su amiga. Mi Koto. Por desaparecer y no invitarme idiota, ¿crees que me quería quedar con ese idiota de Fugaku? Y además no estuviste para tu hijo al que no pude proteger porque el sandai me puso una ley de que no lo podía adoptar ningún clan ya que este tendría mucha influencia con tu hijo y no sabes lo que me dolió verlo como lo trataban, le dijo con algunas lágrimas abrazando a su amiga. Kusina también la abrazo y ambas amigas desahogaron algo de su dolor por no estar para ambas. Tsunade. ¿Sensei hizo eso? Le preguntó a Tzume que asintió. Tzume. Esa vez solo nos reunió a los clanes y dejó la amenaza en el aire, de que por si algún motivo ayudaban al niño, así sea con un vaso de agua, él lo vería como traición por querer influenciar a un heredero clan aun que este no lo supiera, él no quería que Naruto se relacionara con ningún clan por el poder que este tendría al tenerlo a él y tampoco permitió que se le dijera de sus padres, les dijo algo triste por la vida que vivió su amante demonio. Tsunade. Eso si ya es pasarse incluso para Sensei, lo quería bajo su control total y idiota también por los reportes de la academia que revise, ya que quería saber algo más de él, le dijo con un pequeño tinte rosa en sus cachetes. Tzume. Y lo logró en parte ya que él lo influenció en nuestras caras y hasta Naruto le había puesto el apodo de Jiji y lo veía como abuelo pero como él era el ocaje muy poco podíamos hacer contra él y menos con nuestros clanes a nuestras espaldas y sin estar tan seguros de a quienes estos le debían lealtad. Si a nosotros los líderes o al ocaje que se pintaba como el dios de la paz, les dijo la matriarca Inuzuka. Mikoto. Si también vi eso, antes de que sucediera lo de mi clan él puso a Itami a vigilar a Naruto-kun, después de ya sabes cuando los aldeanos lo golpeaban, él quería ver el comportamiento de Naruto, después de cada ataque que tenía cuando era pequeño y ver cómo proceder con él y bueno, la Uchiha no supo qué más decir ya que ella intentaba ayudar al pequeño, pero tenía mucho encima y eso fue lo que la llevó a evolucionar sus ojos el estrés y no se quiso acercar al pequeño después de su arranque de locura la primera vez que evolucionó sus ojos donde mató a varios aldeanos sin que nadie se diera cuenta, pero estos eran los que atacaron al pequeño Naruto. Tsunade. Ya veo, Sensei no era lo que aparentaba, hasta yo me comí su cara y si no fuera por Kusina y que le tenía un gran aprecio hasta la hubiera noqueado y traído a Sensei, les reveló con pena la Senju a las mujeres en la habitación. Kusina. No te preocupes no hubiera quedado noqueada por ti y más, estabas débil después de tanto tiempo sin entrenar y yo te de podía derrotar fácilmente, le dijo con una sonrisa feroz la Uzumaki. Tsunade. No quieres probar tus palabras con la nueva Okage, le retó la Senju con una sonrisa. Juno. Ya basta, saben que a Naruto no le gustará que peleen entre ustedes si no es entrenamiento y bueno las otras necesitan presentarse, gruñó la Biju señalando a las otras mujeres en la habitación. Kusina y Tsunade se congelaron al ver salir a Mito detrás de la espalda de una pelirroja, Shinigami, y ésta saludarle con la mano. Pero Kusina tuvo otro shock al ver a una castaña muy conocida para ella de hace tiempo. Rin. Yo Kusina-sama, saludo la castaña con una sonrisa. Las mujeres se presentaron y comenzaron a hablar de por qué estaban nuevamente en el mundo de los vivos y sobre quién era su nuevo amo o rey como les dijo Juno. Takigakure. Karin. No puedo más, gritó la pelirroja cayendo de rodillas por el agotamiento y liberando a la Biju de siete colas que le dio con odio. Ah hasta aquí llegaste. La Biju le gritó a la pelirroja que estaba arrodillada y le lanzó una de sus garras intentando empalarla pero ésta fue detenida a mitad del camino. Clink. Una gigantesca espada cortaba el camino de la Biju que notó a un rubio que desprendía una energía rara. Naruto había aparecido salvando a la pelirroja. Naruto rodeó su espada de fuego del purgatorio y la balanceó contándole una de las pinzas a la Biju. Ah, maldito. La Biju bruñó y se alejó tomando vuelo. Yugao y Anko aparecieron cerca de Karin. Yugao. Naruto-sama la cos, la pelimorada no pudo terminar al demonio levantar la mano. Naruto. Lo sé, les dije la convencieran pero veo que las cosas se ponieron feas, me encargaré de matarla porque creo no aceptó el unirse menó. Les pregunto el demonio tranquilo volteándolas a ver con su marca activa y sus ojos morados. Yugao. No, ella se aceptó Naruto-sama pero su Biju la forzó a transformarse, le dijo rápidamente a su amo. Naruto. Ya veo, le respondió con voz fría el demonio. Naruto volteó a ver a la Biju que le analizaba. Naruto. Veo que no te rendirás, le dijo el demonio tranquilo a la Biju. Chomei. ¿Qué quieren con Fu? Les pregunto con voz dispersa. Naruto. Que se una a mi y probarla, para ver si es digna de ser mi mujer, le dijo tranquilo el demonio. Chomei. ¿Qué se una a ti y mujer? ¿Por qué Fu? Le pregunto la Biju. Naruto. Hablas mucho, y si la aceptaré como mi mujer, si es fuerte, le dijo tranquilo el demonio. Y Tami veía sorprendida como su amante pasaba palabras con una Biju, seres del malo demonios como los nombraban los humanos, y que chiste pensó la Uchiha y entendió que los Bijus son simples seres de chakra, que no tienen nada que ver con demonios, y de hecho ahora ella era una demonio. Chomei veía seria al rubio ya que era muy raro que alguien quisiera a su cachorra, y pensó en probarlo además ya sentía como Fu intentaba salir de su control. Chomei. Lucha conmigo, le dijo la Biju al demonio que asintió. Naruto. Aléjense o quedarán en medio, les dijo el demonio a sus mujeres que asistieron y desaparecieron. Naruto. Bien, no he tenido una buena lucha y espero me diviertas, le dijo el demonio haciendo aparecer dos alas de oscuridad gigantescas en su espalda. Chomei. Lo mismo lo que seas que tú seas, le dijo la Biju ya que no lo podía señalar como humano ya que solo se veía un abismo negro en el rubio y nada más y pensó que este solo tenía piel de humano. Naruto cogió vuelo y se lanzó contra la Biju. Clink. 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 Naruto intentaba empalar a Chomei que le boqueaba con sus pinzas a gran velocidad. Chomei cogió vuelo más alto y abrió su boca de la cual salieron una gran cantidad de insectos que fueron hacia Naruto que levantó su mano y la apretó mientras esta era rodeada por llamas que Chomei notó. Chomei. La explosión resonó por todo el lugar y Naruto apareció en el suelo y levantó su dedo. Naruto. No lo he terminado, ni perfeccionado y no sé si servirá en este cuerpo, pero lo intentaré. Chomei, pensó rápidamente el demonio y sintiendo donde estaba la Biju, dirigió su dedo en el cual se comenzó a formar un torrente de energía oscura. Cero. Boom. Auge. La explosión resonó por todo el lugar, haciendo temblar el suelo y levantando grandes ráfagas de viento. Naruto dio un suspiro algo agotado. Naruto. Resultó pero se lleva mucho de mi poder, aunque es por este cuerpo, aunque muy pronto no será un problema, pensó el demonio intentando calmar su respiración ya que sintió un pequeño pinzazo en su pecho a la hora de unir su energía oscura con la espiritual para ese ataque. Naruto levantó la vista y desapareció en un arranque de velocidad y luego apareció en el cielo con una castaña en sus brazos. Fu sintió como Chomei la había liberado de su posesión y abrió algo los ojos y vio que estaba en los brazos de un rubio de ojos morados. Fu se separó y sacó unas alas de su espalda y se quedó al nivel del rubio. Fu. ¿Quién eres? ¿Quieres ser mi amigo? Le preguntó la morena con una sonrisa. Naruto la vio y notó que no tenía ninguna herida y pensó que tal vez la bijú de esta hizo algo. Naruto. Amigo. No, quiero que seas mi esposa, le dijo el demonio tranquilo dejando en silencio el lugar. Fu. ¿Eh? La morena la dio la cabeza confundida. Fin del capítulo.